Las lluvias ocurridas durante la madrugada de este miércoles de nuevo provocaron inundaciones y daños de consideración en varios puntos del municipio de Durango. En esta ocasión, las principales afectaciones se dieron en asentamientos de la zona oriente. Tiempo y espacio estuvo en la colonia 20 de noviembre, donde según los habitantes, el agua alcanzó niveles superiores a un metro de altura en ciertos puntos. Más de metro en varias casas. Ahí con mi hermana llevó casi el metro de agua y anduvimos en la madrugada sacando, tapando con tierra, con lo que podíamos tapar. ¿Cuántas horas llevan ya ahorita trabajando? Desde las 3 de la mañana. Yasmín Corona vio afectadas todas las habitaciones de su vivienda. Camas, sillones, ropa y en general la mayoría de los muebles fueron dañados por el lodo y agua que ingresó a ese sitio. La ropa la tuvimos que sacar de los muebles porque todo se nos metió y nos mojó todo, los zapatos, todo, en todo nos afectó. ¿Ya les ha pasado, Yasmín, esto? Ya todos los años nos pasa, todos los años se nos mete el agua, de hecho, ahora fue menos el agua que se nos metió porque el año pasado, el año pasado el agua no estaba más alta, el agua estaba como por aquí. Y sí, todos los años nos ha pasado lo mismo, siempre se nos mete el agua. Sin embargo, el problema no es nuevo. La lideresa de dicha comunidad, María Antonia García, dice que hace décadas que han solicitado obras preventivas y correctivas. Si bien los problemas se recrudecieron cuando se pavimentó el antiguo camino a Contreras, pues desde entonces el agua de los fraccionamientos aledaños se descarga en su zona habitacional. Año con año se les lleva la solicitud al gobierno a obras públicas, a aguas del municipio, y siempre ha sido el mismo afán. Antes de tener este pavimento que es el antiguo camino a Contreras, pues todo esto era monte, se inundaba, era muy normal. Pero ahora ya con tanta colonia dentro de este cárcamo de bombeo, pues ya es más la inundación, porque este cárcamo fue creado para la colonia 20 de noviembre tuviera la obra de alcantarillado. Pero aquí a este cárcamo le han metido muchos cárcamos que vienen de villas, de los encinos de Fidel Velázquez y de la ciudad industrial de todos lados. Pero los daños en esa zona de la ciudad no se limitaron a los habitantes de la colonia 20 de noviembre. También quienes circulan por el sitio sufrieron las afectaciones. Así amanecieron las cosas este miércoles en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Francisco Zarco, donde de manera regular se presentan inundaciones como estas, pero hoy al paso del tiempo no ha logrado el agua tomar su cauce y la inundación prácticamente continúa. Eso se ve reflejado también en problemas como el que está a mis espaldas, un camión de ruta que quedó varado en un bache y que quedará ahí atrapado hasta que no llegue una grúa a rescatarlo. El llamado de los afectados es a un desasolve de la sequía grande para que el flujo de residuos pluviales sea adecuado. Pero además buscarán que se instale un cárcamo de bombeo con mayor capacidad y drenaje adecuado, toda vez que cualquier precipitación intensa genera problemas a esa zona de la ciudad. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.